Muy buenas a todos, nuevo vídeo en el canal de SPL, seguimos con el curso de OBS Studio y hoy nos toca ver los ajustes de accesibilidad. Estos son muy sencillos ya que es modificar colores, pero hay muchas veces que no se sabe para qué es y hoy pienso explicar para qué sirve. Así que nos vamos al ordenador y os lo enseño. Bien, una vez que tenemos abierto OBS Studio nos vamos a los ajustes y en esta ocasión lo que vamos a ver son el apartado de accesibilidad que básicamente es para colores. De hecho lo tenemos para usar por defecto, pero podemos usar otros colores y aquí podemos cambiar. Tenemos el de por defecto, tenemos el color alternativo para adultónicos que si lo aplicamos podemos observar que nos ha cambiado las barras, los vúmetros, vamos, incluso podemos poner uno personalizado del borde de la fuente, selección, borde de la fuente en el recorte, borde de la fuente al pasar por encima, que estos yo por más que los he intentado cambiar no afectan para nada. En cambio estos de aquí sí, de hecho si los pongo por defecto y ahora me voy a personalizado vemos que cambian los colores, pero si me voy a personalizado y le damos a aplicar mantiene los de colores para daltónicos. De todas formas aquí, por ejemplo, si le ponemos, no sé, por poner un ejemplo, un verde, le damos a aplicar y nos ha cambiado la barra de color verde. Luego esta de aquí le podemos poner un tono amarillo y nos lo cambia y en el siguiente un tono rojo para saber que estamos picando el audio y lo aplicamos. Y ya podemos ver que ha cambiado. Ahora el siguiente paso sería, por ejemplo, poner aquí un verde lima, lo aplicamos y ya cambia de color, como podéis observar. En cuanto llegue al tono amarillo le podríamos poner, por ejemplo, un tono más naranja, como puede ser este, y vemos como ahora al picar aquí el audio, pues cambia a naranja. Y si os fijáis, estoy hablando muy alto, para que pique en la parte roja se ve de color azul. Y aquí le podemos poner un granate, le aplicamos y vemos como va cambiando el color. Y esto va bien. El tema es que el borde de la fuente de selección, el borde de la fuente de recorte y el borde de la fuente al pasar por encima, no cambian de color. De hecho, los voy a poner, por ejemplo, todos en este rojo. Por cierto, si te gusta mi contenido te agradecería un montón que le des un buen like al vídeo, que le des al botón de suscribirse y ya de paso le das a la campanita y así te notifican cada vez que suba un vídeo nuevo. Y si sabes de alguien que le puede interesar todo este tipo de contenido, pues también te agradecería un montón que lo compartieras. Y si os fijáis, pues nos siguen apareciendo en azul aquí, pero sí que es verdad que en lo que es la pantalla sí que aparece en rojo. Yo creo que esto es más por el tema visual de Windows, pero bueno. Y en lo que es el borde de la fuente en la pantalla, pues le podríamos poner el color que quisiéramos. En este caso se lo voy a poner verde lima y cuando hagas el recorte que se vea en un verde diferente, por ejemplo, y al pasar por encima que se vea rojo. Ya con esto, veis, al pasar el mouse se ve rojo y si intentamos seleccionarlo nos aparece en verde y si lo recortamos nos debería aparecer el otro tono verde. Y efectivamente así es. Y bueno, esto según para quienes puede ser una chorrada, pero hay veces que nos viene muy pero que muy bien. Y yo lo dejo como viene predeterminado, que no me disgusta. Y bueno, pues es algo a tener en cuenta a la hora de modificar OBS para tener, por ejemplo, los vúmetros del volumen. Tenerlos en los colores específicos que a lo mejor si estás grabando a oscuras, pues pueden destellar más en verde y a lo mejor quieres unos colores más apagados. Y bueno, pues esto es lo que podemos hacer con estos ajustes. En el próximo vídeo veremos lo que es el menú avanzado, que aquí hay un montón de opciones bastante interesantes, así que estad muy atentos. Bien, ¿qué os ha parecido? La verdad que posiblemente sea una de las configuraciones más básicas de OBS. Y bueno, pues ahí está. Por si te gusta cambiarle los colorinchis a OBS o por si no ves bien todo lo que es la interfaz de OBS, con esto puedes cambiarlo. Y poco más. En el próximo vídeo ya veremos todo lo que son los ajustes gordos del programa y que muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Así que nos vemos en el siguiente. Un saludo. Un saludo.